¡Biii! Hola a todos, a un nuevo video, por ahí que nada, soy Teotosca en Roblox Y bueno, hoy les voy a enseñar a como conseguir la armadura de la mujer maravilla, ok Para eso necesitamos conseguir una serie de monedas, que son estas de acá arriba Como las conseguimos con estas misiones que tenemos por acá Pero seguramente te vas a dar cuenta que no te alcanza, ok Que tenemos que hacer, bien, tenemos que hablar con estas personas, ok Para que se nos desbloqueen nuevas misiones, ok Una vez que hagamos ello, nos van a dar nuevas misiones Que tenemos que completar, ok Bien, una vez que tengamos las suficientes monedas Que en este caso son, creo que, 2000 monedas Ahora lo vamos a confirmar Si no, son 2000 monedas las que tenemos que conseguir Nos venimos a esta tienda de acá, le damos a la F Y compramos la armadura, ok Como pueden ver, sí, son 2000 Está bastante cara, la verdad Pero bueno, son 2000 robux 2000 robux, perdón, 2000 monedas Así que nada, si les gustó el video se pueden suscribir Para más y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!